Estamos listos para continuar el tema con el que arrancamos en el receptor de frente con Rildo Barba pero de una forma mucho más médica, mucho más técnica para poder sacar todas las dudas acerca de este tema Permíteme por favor hablar un segundo acerca de mi invitado especial para que conozcamos el nivel de profesional que tenemos dentro del ser El Dr. Lucicic en 1996 fue el que dio el primer paso trasplantando a más de 40.000 pacientes en todo el mundo atendió a más de 500.000 casos de alopecia El Grey Recovery tiene 25 centros médicos tanto en Argentina y en Latinoamérica Es la empresa de medicina capilar más importante de la región y actualmente cuenta con dos centros especializados también aquí en el país uno de ellos ubicados en Santa Cruz y el otro ubicado en la ciudad de La Paz En Santa Cruz se han realizado ya 800 trasplantes capilares en 3 años y medio de trabajo El Dr. Nicolás Lucicic se encuentra aquí presente con nosotros para ayudarnos precisamente con este tema Bienvenidos Muchísimas gracias nuevamente Gracias por acompañarnos Y ahora sí, hablábamos, los chicos tenían muchas dudas acerca del tema de la caída del cabello ¿Qué pasa con un hombre que está perdiendo el cabello? Lo más importante es no perder el tiempo Como decíamos un poquito fuera de cámara A veces lociones mágicas, tratamientos domésticos, la automedicación, un masaje capilar Simplemente lo que hace es retrasar la caída del cabello Cuando vamos finalmente al médico especialista es probable que ya hayamos perdido Nos sucede en nuestra práctica, en nuestras estadísticas Entre el 30 al 40% de la masa capilar Es decir, he perdido una cantidad numérica de cabellos y también han perdido volumen Es bastante frecuente en los hombres que los cabellos comiencen en forma lenta pero progresiva Los cabellos que tenemos en la región superior se comienzan a afinar Y finalmente se terminan cayendo Entonces, lo importante es no perder el tiempo Saber de que hay tratamientos que son muy efectivos Diría que las personas jóvenes que todavía tienen cabellos Lo que tenemos que hacer es un tratamiento de prevención y mantenimiento Es importante saber que las caídas de cabello de tipo hereditaria Que son las más frecuentes de los hombres Son lentas pero son progresivas Es decir, que si no hago nada, mi camino va a ser ir a peor No hay manera de que en forma mágica se frene Tenemos tratamientos que son algunos con comprimidos Con medicinas para frenar la calidad de cabello Que están aprobados por FDA Que es el organismo de Estados Unidos Que aprueba drogas y alimentos a nivel internacional Tenemos tratamientos con shampoos, restauradores y ampollas Que es nuestro primer nivel inicial de tratamiento Y en las personas que necesitan un segundo nivel Tenemos algunos productos que lo aplicamos tanto en hombres como en mujeres Se denomina Nutrifol Se hace con tecnología Y lo que hacemos es colocar directamente en las raíces que estemos viendo Que están afectadas Se colocan vitaminas, aminoácidos, producto anticaída y estimulante el crecimiento del cabello Esto cuando todavía estamos a tiempo Cuando sabemos de que se nos está cayendo el cabello Y acudimos al especialista a tiempo Exactamente ¿Qué pasa cuando ya se nos ha caído? ¿Qué pasa cuando se nos cayó el cabello? Normalmente, como decíamos, tenemos cabello en la región posterior y lateral Lo estamos viendo ahora en pantalla justamente cómo se hacen los microtransplantes capilares Los trasplantes capilares lo que hacen es retirar cabellos de la región posterior y lateral Lo que estamos presentando en este momento en Bolivia Lo que acabamos de lanzar en Argentina es un lanzamiento simultáneo Es una técnica, la última a nivel internacional Que se denominamos Minifue Y consiste de manera automatizada en retirar cabellos de la región posterior Uno por uno Y luego lo vamos a colocar en la región superior ¿Uno por uno? Uno por uno Ya no hay más la utilización de bisturíes No hay cortes Porque antes hacíamos un corte en la región posterior Había que retirar piel Luego fragmentar los trasplantes y colocarlos Entonces muchas personas realmente esto alejaba Porque si me tengo que hacer un corte, hay una citatriz que es definitiva ¿Qué pasa si luego quiero usar el cabello muy corto o me quisiera ratar? Esta técnica nueva, es muy importante remarcarlo Es sin citatriz, sin bisturí, sin cortes, sin suturas 24 horas más tarde estás lavando la cabeza y trabajando Y 48 horas haciendo deportes Y precisamente de eso que usted dice el tema de lavado de cabeza Mucha gente relaciona la caída del cabello cuando nos lavamos En el caso de las mujeres, por ejemplo No te laves la cabeza todos los días porque se te va a caer el cabello ¿Y es real eso? No, eso es un mito de los tantos que hay Las raíces capilares están medio centímetro por debajo de la piel Y la verdad que ni se enteran si estás lavando todos los días o no Mi recomendación es que naturalmente con un shampoo que sea adecuado ¿Cómo sabemos cuál es el adecuado? Perdón Bueno, nosotros tenemos una línea científica capilar que hemos desarrollado Y te diría que en principio podríamos agrupar en 3 o 4 situaciones Lo que más frecuente sucede en la población Hay una parte importante de la población, sean hombres o mujeres que tienen caída del cabello Entonces hay tratamientos anti caída Hay otras personas que tienen el cabello muy fino y lo que están necesitando es darle un poco más de volumen Tenemos algunos shampoos que tienen extractos de alga que retienen mayor cantidad de agua en la fibra capilar Y dan la sensación de más volumen Tenemos otros con esfera, con microesferas que son partículas de vitamina que adentro de shampoo Para darle más vitaminas a los cabellos que están decolorados o maltratados Y luego tenemos otros productos que son fundamentalmente para los tratamientos anticeborreicos, antigrasas, por ejemplo para los hombres ¿Existe aquí otro de los mitos que tiene relación con la almohada y la caída del cabello? No, tampoco No, sí es importante saber que la tracción en forma continua Que por ejemplo muchos años se usó, no sé, las cejas de las mujeres depiladas Si uno se depila 15 años las cejas finalmente termina haciendo una alopecia por tracción y el pelo no crece Es normal también que si uso el cabello recogido durante muchos años, me hago trenzas, me coloco extensiones Finalmente estemos traccionando todo el tiempo el cabello de la región posterior Y lo que termina sucediendo es una inflamación de la piel del cuero cabelludo y posterior caída Entonces nada, es muy importante, no digo que no utilicen extensiones las personas que así lo consideren Porque van a mejorar su look Pero sí que debiesen tomar una consulta Si es que se están colocando extensiones porque realmente tienen poco, muy cabello Y hay que fortalecer de donde vamos a prender ese colgajo, esa cantidad de cabellos para que no haya tracción ¿Y las personas que se les cae el cabello por partes que se ven, los huecos que son notorios, por redonditos o cosas? Habitualmente todavía la ciencia nos falta terminar de entender algunas cuestiones por qué suceden Pero se las vincula fundamentalmente con shock de estrés Habitualmente hay algún tipo de vínculo y en algunos casos, en la mayoría, esa caída del cabello es definitiva Y en otros la podemos recuperar Suelen aparecer como un redondel único o múltiples Puede afectar en la parte posterior, en la parte de arriba, en las cejas, en la barba o en el bigote Es decir, no respeta ningún lugar Se denominan alopecias areatas y habitualmente son de difícil tratamiento Pero hay tratamientos para poder trabajar Es un tratamiento dermatológico y tenemos que ver caso a caso La invitación nuestra es que las personas tomen una consulta Que hay soluciones, que tenemos tres niveles de tratamientos Productos, otras aplicaciones de medicinas debajo de la piel Para llevar la menor cantidad de principios activos Directamente desde las raíces que están enfermas Y a la sexta sesión le estamos viendo resultados que son muy buenos Y finalmente, los trasplantes capilares para todas las personas que han perdido Y que se quieran ver con más cabello No hace falta, esto es muy importante, de que quede calvo para hacerme el trasplante Puede ser que yo quiera recuperar mis entraditas, la coronilla Simplemente agregar un poquito más de densidad Y naturalmente hay muchas mujeres que también necesitan darle un poquito de densidad Y esto se puede encontrar aquí también Los invitamos a la conferencia acerca de esto que nos estaba hablando El doctor, los últimos avances en recuperación, prevención y mantenimiento capilar ¿A partir de qué hora? ¿Dónde? Y el costo, pues totalmente gratuito además para que toda la gente vaya Bueno, el día de hoy estamos haciendo una conferencia Y la invitamos a todas las personas que hay en algunos pocos lugares En Velarde 376, si me permitís puedo pasar un teléfono Que es el 810-0098 810-0098, 19 horas Lo esperamos a todos los interesados Y el día jueves estaremos en La Paz Muy bien, muchísimas gracias doctor por acompañarnos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!